En los jardines se comienzan a ver las flores Era gris pero el mundo se pintó de colores Los días se prestan para salir A tomar mates, a bailar por ahí Quiero poder querer ponerme las ojotas Salir de remera y llorar toda hora Ya pensando en la playa me compré el protector solar Ya tengo sombrero, la sombrilla falta clavar Tengo muchas ganas de estar con el agua al cuello Nadando con tiburones, con el agua al cuello Castillos construir y una granola surfear Las aguas navegar con el agua al cuello Hay mucho para hacer cuando el sol sale Tomemos un helado que el heladero nos regale Y después nos vamos a bailar Voy a buscar un lugar para antes practicar Y si la suerte está conmigo te robo el corazón Para querernos siempre pero sin abrazos por favor Hace calor y mi cuerpo se pegotea De lejos podemos hacer lo que sea De los peces del mar yo soy el caballito Vos sos la estrella pegada al meteorito Y de los pájaros yo soy el colibrí De las flores sos la rosa más hermosa que vi Y que estas palabras se flechen para siempre Quiero que de tu familia se hagan también mis parientes Aprovechemos estos días para tomar el sol E ir a la playa y que florezca el amor Tengo muchas ganas de estar con el agua al cuello Nadando con tiburones con el agua al cuello Castillos construir y una granola surfear Las aguas navegar con el agua al cuello Tengo muchas ganas de estar con el agua al cuello Tengo muchas ganas de estar con el agua al cuello Nadando con tiburones con el agua al cuello Castillos construir y una granola surfear Las aguas navegar con el agua al cuello Tal en las aguas navegar con el agua al cuello Gracias.